Por el papel que han jugado en la difusión de los valores universales, la cultura, la educación y el fortalecimiento de la unidad familiar, el sistema jalisciense de radio y televisión, así como su director general Samuel Muñoz Gómez, recibieron un reconocimiento por parte de la Asociación Civil del Club Rotario de Guadalajara. En el marco de la 37ª reunión anual que se llevó a cabo este martes 29 de marzo, el presidente del Club Rotario de Guadalajara, Guillermo Sánchez Rivera, reconoció el esfuerzo emprendido por este medio de comunicación que en los últimos 20 años ha conformado un sistema que ofrece producciones televisivas y radiofónicas con un alto contenido educativo y cultural, sin pasar por alto los valores que contribuyen a una sociedad más justa, combatir con ello fenómenos antisociales como la delincuencia y la drogadicción, en tanto que a su director general lo elogió por la directriz, que le ha valido el liderazgo nacional. Darle un reconocimiento por su gran labor social y cultural en nuestro medio. Luego de rendir honores a nuestra bandera mexicana y darle la bienvenida a dos nuevos integrantes de la Asociación Civil, Berta Salazar, miembro activo del Club Rotario, dijo que se rinde un homenaje justo por el esfuerzo que le ha valido la obtención de diversos premios nacionales e internacionales. E inteligente labor en la dirección del sistema jalisciense de radio y televisión que tantos premios ha merecido de diferentes partes del mundo. Justamente este año festeja su 20º aniversario enriqueciendo la vida informativa y cultural de nuestro querido Estado de Jalisco. Momento emotivo fue cuando los Rotarios homenajearon a la pareja invitada por su cumpleaños, celebrado hace apenas un par de días. Acompañado de su esposa Sandra Lepe, el también presidente de la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas de México, Asociación Civil Samuel Muñoz, dijo que uno de los compromisos del sistema jalisciense de radio y televisión es el acompañamiento de proyectos que difunden los buenos valores y contribuyen a la educación y difusión de la cultura. Un reconocimiento que viene de la sociedad civil, cuando la sociedad civil se toma un tiempo para decir, tengo que reconocer el trabajo de un conjunto de funcionarios públicos que integran un medio de comunicación público que está integrado a una Secretaría como es la de Cultura y un gobierno como es el Estado de Jalisco y son voces sin compromiso porque este reconocimiento no lo solicitamos nosotros de ninguna manera. Este reconocimiento y esta solicitud de acompañarlos a su sesión de trabajo, compartir el par y enlazar con ellos y en ese marco poder dar una charla invitados por ellos y también recibir un reconocimiento pues habla del trabajo que se está haciendo, el compromiso que se está haciendo el sistema y qué bueno que la gente lo está viendo, la sociedad civil, los grupos organizados, las ONGs y el caso del Club Rotarios de Guadalajara, Asociación Civil, definitivamente me parece que tiene que ser una deciente a que tenemos que seguir trabajando y que lo que yo siento como trabajador del sistema y con plenas satisfacciones que nuestro trabajo se está notando. Después de resaltar su admiración por el trabajo emprendido por el Club Rotario en acciones sociales, expuso algunos de los proyectos en los que ya se trabaja en C7 y las estaciones de Radio Hermanas XCJB Jalisco Radio, además de presentar detalles del Foro Mundial de Medios Públicos, evento que considera la participación de representantes de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de más de 100 países del mundo. Explicó que dicho foro beneficiará a la sociedad civil en general, a las audiencias, a la comunidad universitaria y al sector turístico de Jalisco, ya que del 8 al 10 de junio los reflectores de medios de todo el mundo voltearán a ver las costumbres y tradiciones jaliscienses. Lo anterior luego de argumentar que son muchos los objetivos del encuentro de medios públicos, de los cuales trascienden dos propuestas importantes que son solicitar a la UNESCO la declaratoria por la defensa de los medios públicos educativos y culturales y que los resultados, así como los estatutos de la coordinación de red de redes, serán presentados ante los integrantes de la Alianza de las Civilizaciones de la ONU durante la sesión prevista del 8 al 10 de diciembre del presente año en Qatar. La reunión permitió el compromiso mutuo de realizar un acompañamiento en los proyectos humanitarios. Es de señalar que el Club Rotario ve con buenos ojos la realización de un foro mundial de medios públicos y fue su presidente. ¿Quién explicó el porqué? Los medios públicos para mí son, digamos, el equivalente al habla, son los medios en que se comunica, son los medios de, son el sistema nervioso de una cultura y son los sensores, los sensores psicosociales. Entonces, el llevar esta calidad de medios a un nivel internacional, a un nivel mundial, creo que habla de una gran capacidad técnica y una gran capacidad profesional y de un conocimiento profundo del tema. Por tanto, creo que es una iniciativa increíblemente original y poderosa que va a ser un cambio significativo, no solamente para México, ni para América Latina, sino para todo nuestro planeta Tierra. Por esta razón, ambas partes consiguieron en trabajar juntos para fortalecer acciones que permitan una sociedad más sana. Fabián Sánchez, Elementos.